¡Hey, tubers! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy S.B. y hoy en el episodio de Popcorn les traemos otras tres recomendaciones para que vayas con tus amigos y tu familia o tu novio o tu novia al cine este 9 de febrero. Si en algún momento te ha ocurrido que se te ha subido el muerto, esta película es para ti y está titulada Pesadilla al caer la noche, donde un grupo de jóvenes sufre de parálisis del sueño. Cuando dormimos, la mente desliza el cuerpo para que no actúe en nuestros sueños. Se siente tan real. ¿Lo has visto, no? Este es un estudio que ha hecho la muerte de cientos de personas que murieron en el sueño. Todas estas víctimas han reportado de ver a alguien encima de ellos, que estén deslizando. Hasta que en unas investigaciones descubren que hay un ser maligno que se apodera de esos cuerpos y evita que puedan dormir bien. La segunda recomendación para que vayas a verla a partir de este 9 de febrero es el sacrificio del ciervo sagrado, donde tenemos de protagonista a Steve, un cirujano que tiene una relación cercana con un chico de 16 años llamado Marty. Pero el caos llega a la vida de Steve y su familia cuando decide presentarles a Martin, entonces Steve tiene que tomar una decisión si es que no lo quiere perder todo. ¿Cómo murió su padre? Un cirujano nunca mata a un paciente. Un anestesista puede matarlo, pero un cirujano nunca. No tengas miedo, mamá. Ya verás, tú tampoco podrás moverte. Te acostumbrarás. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? No entiendo por qué debería pagar yo el precio. ¿Por qué tendrían que pagarlo mis hijos? Es lo único más parecido a la justicia que se me ocurre. Y nuestra última recomendación de estas tres películas, que yo sé que te va a encantar, es una historia basada en hechos reales, en donde nos cuenta la vida de un chico que no puede ver, pero que sin duda alguna tiene una pasión enorme por la música. ¿Qué puedo hacer para que te feliz? Pavarotti, Samuel, have all vanished, y estoy de nuevo siendo apoyado por mi padre. ¿Tú entiendes? ¿Qué puedo hacer para que te feliz? ¿Qué puedo hacer para que te feliz? Si estás listo y emocionado para ver estas tres películas a partir de este 9 de febrero en tu sala favorita, coméntalo aquí abajo y etiqueta a la persona a quien vas a llevar al cine en ese día. También dale like a este video si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales que aquí van a estar apareciendo. Muchas gracias por sintonizarnos en este episodio de Popcorn, yo soy Sandy S.B. y nos vemos en el siguiente episodio. A propósito, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, aquí en la partecita de abajo, es gratis. ¡Gracias!